1 M.I.S. lleven a contarme 1 M.I.S.E.L.I.S.U.D. Hey YouTube, how are you guys doing? I am myself doing great. Despite the cold chili weather as you can see So today i am going to be taking you guys to another adventure And we are going to be visiting a place called Kefis It's an agricultural research centre, something of the sort El lugar tiene una caja, un río y la caja tiene una caja de hippopotamia Así que sé que ustedes van a estar interesados en verlo Así que estén listos y disfrutados Así que chicos, todavía estamos caminando Hemos caído casi 1 kilómetro 2 kilómetros No sé si ustedes pueden escuchar el agua Moving So this is where I used to come and swim So guys we are at River Mbaroque So guys we are at River Mbaroque We are called Merironi It's a public school So enjoy the view guys And we are at River Mbaroque 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 Rato Games Digo Mbaroque 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 Vamos De Lan switches He 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 Ah who kinky ha Hey las bardzo ajecheconi ni ni Ya inyapa ni paddy i pwe Ni paddy i pwe kha nai chow kusa Ha 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 ya You blow my face Ha 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 It's not my friend no ahora jimba tu letra ¿Qué? 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 ¡No! ¿Qué? 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 Si?! ¿Qué? ¿Qué? Así que chicos, el lugar que estamos caminando es sobre ahí, la caja está sobre ahí, y aquella paredes es llamada... ¿Tienes que decirlo? ¡Kiungorolia! 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 Aquí está la paredes, pero la paredes es agradable. Sí. Aquí está muy bien. Sí. ¿Tienes aquí? Sí. Sí. Aquí está la paredes. Sí. 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 Ya estamos llegando a Cafis, pero estamos entrando el Instituto de Bifes. Tanto. Es que tan inteligente. Así que llegamos a la paredes. Déjame mostrarles. Voy a ver si es. La dam es justo ahí. Y puedes ver que tiene hippopotamia. Más información www.mesmerism.info 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 por hoy, espero que te disfrutas el vlog, así que te suscribete, si no has visto nuestro video anterior, velo y velo, sí, te aprecio el apoyo, sí, bye chicos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!